Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad voy a explicar cómo pueden cambiar el tono predeterminado que les trae ya su equipo móvil de la marca Samsung. En este caso yo voy a estar trabajando sobre un móvil Samsung A10, pero les va a servir para otro tipo de modelos y sobre todo si lo adquirieron hace poco tiempo. Muchos me han consultado que, bueno, no les gusta el tono predeterminado que les trae el teléfono y que al elegir entre uno de los tonos que trae por defecto y de fábrica ya el celular, tampoco les agrada. Y cuando quisieron quizás agregar un tono distinto no sabían cómo hacer para predeterminar ese sonido ya sea en tonos de llamada o en mensajes o en lo que sería el tono de notificaciones de WhatsApp. Entonces les voy a explicar cómo lo podemos hacer. Lo que vamos a tener que hacer en principio es conectar nuestro teléfono a una PC o a una laptop, ¿sí? Mediante el cable de USB y cuando lo hayan conectado sobre, se van a ir al icono de la carpeta en su PC, ¿sí? Al icono que tiene una carpetita, le van a hacer un clic y dentro de las opciones de esa carpeta van a buscar sobre el margen izquierdo de la pantalla el equipo que tenga su nombre. En este caso yo estoy trabajando sobre un Galaxy A10, ¿sí? Cuando le hagan un clic les va a aparecer las carpetas de su teléfono, ¿sí? Ya sea la tarjeta externa que es la tarjeta de memoria o bien todo el sistema que posee, todas las carpetas que poseen dentro del sistema del teléfono. En este caso vamos a hacerle un clic a lo que sería el teléfono, le hacemos doble clic y ahora bien, para que nosotros podamos cambiar o agregar música o temas, ringtones o demás a nuestro teléfono, lo que vamos a tener que hacer es buscar la carpeta que diga notifications, ¿sí? En este caso yo la encontré, tiene que ser notification, tiene que estar en inglés. Si no tenemos esta carpeta o no la encontramos ni bien iniciamos a lo que sería el sistema del teléfono, vamos a hacer un clic derecho y le vamos a decir nueva carpeta y en nueva carpeta vamos a escribir notifications, ¿sí? Le van a dar un enter o un clic y ya les va a quedar guardada la carpeta. Como en este caso yo la tengo, no me va a dejar agregar una nueva, ¿sí? Entonces yo la voy a eliminar, ¿sí? Así que recuerden, buscan la carpeta que dice notifications y si no la tienen, crean una. Bien, una vez que tengamos esa carpeta le hacemos doble clic y dentro de esa carpeta yo en este caso agregué tres tonos distintos que no tenía en mi teléfono y que los quería agregar, ¿sí? Son tres ringtones que yo ya venía buscando, pero en el caso de que ustedes quieran poner un tema musical o un tono que ya tengan en su PC o que ya se hayan descargado, lo van a agregar dentro de esta carpeta, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo esto en mi escritorio, ¿sí? Vamos a decir que yo tenía ya un ringtone descargado en el escritorio, lo que vamos a tener que hacer es o bien decirle insertar un tema o lo que pueden hacer es bajar la pestaña, ¿sí? La bajan la pestaña, buscan el tema donde lo tengan guardado, yo en este caso lo tengo en el escritorio pero ustedes lo pueden tener en alguna carpeta dentro de su PC, le van a hacer un clic y simplemente lo van a arrastrar dentro de esa carpeta, ¿sí? Yo en este caso como es el mismo le voy a decir copiar y reemplazar y una vez que lo tengan guardado lo único que tienen que hacer es cerrar, ¿sí? Y de esa manera cuando ustedes vayan a su teléfono y quieran cambiar el tono ya sea o de llamada o de WhatsApp, las notificaciones de WhatsApp o las notificaciones propias del teléfono ya van a tener disponible dentro de estas opciones el nuevo ringtone o tema que ustedes hayan agregado, ¿sí? Eso es todo para que puedan cambiarlo, ¿sí? Si no tienen la carpeta de notification recuerden que la pueden crear, así que bueno, espero les haya sido de mucha utilidad y ante dudas o consultas los espero en el pie del vídeo en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en otros vídeos.